Los mejores artistas de género urbano en Costa Rica y Kila Productions presentan Vibra Urbana Vibra Urbana Yo no 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 me complico prefiero andar solterito solo así yo me la paso rico yo mando aro volando frigo yo Yo que me dice mi gente yo soy Kila desde Kila Productions y estamos continuamos con el proyecto de Vibra Urbana Y hoy tenemos a una leyenda del país El único y original Ghetto Fabulos En la parte de lo que es la Vibra Urbana La Vibra Urbana como mucha gente recordara el inmortal duo de Phantan y Ghetto Hoy tenemos a Ghetto por acá Dándole peso Exactamente a este proyecto de Vibra Urbana Así que estamos trabajando ya lo que es el instrumental Tenemos algo avanzado como es costumbre le vamos a enseñar mas o menos como va quedando el instrumental del hombre Y es algo que suena mas o menos así Oigan esa barra ¡Bien pa ti! ¡Bien pa el coro! ¡Tírame el coro ahí! Yo no 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 me configo Prefiero andar solterito Solo así yo me la paso rico ¡Bien pa el coro! 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 Calentando Calentando ¡Bien pa el coro! 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 La fiesta me la pego completa con violeta Soy fiestero y soy fiestero y hoy me veo todo el planeta La fiesta me la pego completa con violeta Vibra Urbana Vibra Urbana